La posibilidad de escuchar voz que está allí, de escucharla en calidad 5.1, con un sonido envolvente, etc. Eso no va a pasar por la radio porque no tiene ningún sentido. En la buseta donde monta Antonio o en el BMW donde monta Kecha, tenga que instalar un sistema de sonido envolvente que lo único que va a hacer es producirle un estrellón al primer sonido que le guste y lo transporte a otro lado. Entonces, la música no será para el futuro de la radio en eje central. Yo creo que la radio en eje central de la radio será la información. Ahora, en la información también, como en la radio, como en la música y en la programación de la música, pues no tiene nombre payola, pero en la información también se debe agradecer los comentarios que se han hecho sobre la propuesta que tanto en Radio Nacional como en Radio Única se puso al aire y yo la sintetizaría simplemente diciendo que esa apuesta fue, uno, no ser radios culturales. Y en ese sentido también recogimos que la historia de la radio cultural, para bien y para mal, ese término también se cargó de un montón de significados, entre otros muchos, como el de la radio educativa, ser radio aburrida, lenta y un poco difícil de oír. Entonces, no nos propusimos tampoco dar el brinco a ser radio comercial, nos propusimos ser lo que tenemos que ser, radio pública. Y en ese sentido, responder a los oyentes con la claridad de que no le vamos a dar gusto a todos los oyentes. Es que ya hoy por hoy, ese sueño de cuando había cinco emisoras, uno podía pensar en tener el 80% de la audiencia. Cuando hay el dial totalmente saturado, la audiencia es pequeña. Toda la audiencia es de nicho. Así diga los de Caracol, así que el señor de Caracol que le interesa, lo masivo, es un nicho. Porque la diferencia entre Caracol y el que le sigue, el que le sigue, cada vez tiende, tendencialmente es cada vez más pequeña. Todos peleamos por tener un pedacito de ese nicho y en ese sentido nosotros lo peleamos abriéndonos de manera muy amplia a toda la música. Y allí yo quiero resaltar algo que tal vez no alcanzó a desarrollarse, o no alcanzó a desarrollarse todavía suficientemente bien. Nosotros pasamos de decir que programábamos música colombiana a tener solo dos espacios musicales, sonidos colombianos y sonidos del planeta. Y sonidos colombianos por una razón muy sencilla, porque ya no creemos en la musicología que sigue buscando identidades nacionales. Porque ¿cómo hago yo para negarle la identidad nacional al disco que me llega, no me acuerdo, guatus y tal vez es el nombre de un colombiano que vive en una Australia, que tiene un grupo donde toca con un, él es colombiano, toca con un australiano, un escocés creo y tal vez no sé qué. Y él dice que ahí hay sonidos colombianos. Y efectivamente yo lo oigo y yo colombiano oigo ahí algo. Y me dice sí, sí, chévere. El barra ya debe desarrollarse bien sus recuerdos de lo que conoce aquí. Entonces música colombiana tal vez, sonidos colombianos y sonidos del planeta para no hacerle ni el juego a la world music, que es un producto comercial sin duda, pero sí para decirle al oyente, mire, no todo se queda en las fronteras, no todo se queda fuera de la frontera. En otras palabras, en la radio nacional pusimos en escena o pusimos en antena y ustedes creyeran, en radiónica también, la idea de que si algo no ha tenido fronteras en la historia de la humanidad, si algo no ha reconocido fronteras en la música. Tal vez es el género artístico que menos fronteras reconoce. No lo hay. Los buenos músicos mencionaban aquí ahora a Lucho Bermúdez, que llegó a ser muy popular porque abandonó el formato de las bandas peralieras para sumarse al formato de las Big Bang cubanas, en buena hora, diría yo. Morales Pino, que dejó entre su producción una gran cantidad de One Step, Rag Times, Foxes, etcétera, etcétera. Los buenos músicos nunca han reconocido mucha frontera. Los buenos músicos se sientan entre ellos y hacen música. Y ponen su alma ahí y la dejan para que los demás vivan o de salgan. Y eso es lo que quisimos poner en antena en la radio nacional. Teniendo también claro que las diferentes modalidades de radio entregarán radio de muchas cosas. Yo no me escandalizo por el reggaetón. No se programa en la radio nacional por ahora, pero yo creo que tendrá que programarse en algún momento. Porque ese, como cualquier otro género, evoluciona y cambia. Y lo que antes era muy malo, después se vuelve bueno y lo que antes era inaudible, después se vuelve oíble. Y lo que fue inaudible para el primer pulio que escuchó a Beethoven, hoy puede sonar melodía estéreo y no se despabila ninguna gente de melodía estéreo. Entonces, los dos cambios. Lo que quisimos fue hacer parte de esa oferta con una oferta muy específica. ¿Por qué? Porque creo que el derecho de las audiencias y en eso, si me ubico en ese sitio, lo que hay que hacer. Y si quiere decir que es un sitio, que es un punto de vista liberal, es un punto de vista liberal, porque debe haber una gran cantidad de oferta, una gran posibilidad de escoger y debe haber libertad para que les ponga lo que se me sopa. Si en esa oferta hay basura, mejor. Yo prefiero que haya basura, que haya censura. Siempre será prohibido la basura para la censura. Entonces, la basura yo puedo ignorarla o pensar, como muy bien nos dijo Juan Carlos también, que eso que me repiten y me repiten es mi gusto. ¿Qué hacemos? Algunos no damos pa' más. Otros, exactamente, todos tenemos derecho a no dar pa' más. Entonces, en esa línea, pues creo que lo que se ha dicho acá, más que ir a, yo lo sentiría en esa línea. Yo creo que todo lo que se ha dicho apunta a resaltar la responsabilidad que tenemos los que todavía, porque la tecnología no ha avanzado más, nos llamamos productores de, sea radio, sea de cualquier medio. Bueno, también terminada lo que hicieron para los últimos dos panelistas, sobre todo. Yo, bueno, desde que inicié a hablar sobre el tema, me quedé pensando en una cosa, que me parece que, digamos, puede ser uno de los puntos en los que parte la discusión y también el problema. Y es que hablamos de radio cultural y de radio comercial. Bueno, también hablamos de radio comunitaria, de todos estos tipos de radio que existen. Pero siempre hay una brecha gigante entre todo el grupo de radio. Siempre hay distinciones, siempre los locutores hablan distinto, claro, ¿no? Y así mismo vemos que la música, pues, es diferente. Pero entonces, en cuanto a eso, yo veo como que radica un problema grave. Y es que, o sea, nos partimos como en dos equipos, ¿no? Que es el equipo de la radio cultural y el de la radio comercial. Entonces, en la radio cultural se programa algo novedoso, algo chévere, algo que a un programador le gustó, lo propone, suena, pero si empieza a sonar demasiado, se vuelve comercial.